Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Zelda Tears of the Kingdom, corto pero sabroso. Hoy les voy a enseñar cómo conseguir el traje del crepúsculo dentro del juego. Esta vestimenta es la que Link utilizó por mucho tiempo en Super Smash Bros. y la cual podemos obtener de forma fácil con el amiibo del personaje de Smash o también con el amiibo de Link de Twilight Princess. Pero como a ustedes y a mí nos encantan los retos y lo sabroso, pues hoy les voy a enseñar cómo podemos encontrarlo en el subsuelo. La primera pieza que vamos a buscar es el pantalón del crepúsculo, para ello vamos a entrar al subsuelo desde el acceso de la plaza de armas y nos dirigiremos hacia donde queda la sierra de Akala. Ahí encontraremos una raíz y luego tendremos que bajar hasta el bastión y encontraremos un cofre con el pantalón del crepúsculo. La segunda pieza es la armadura. Para encontrarla tendremos que dirigirnos hacia la península espiral e ingresar desde el abismo de la llanura de Akala Este. Aquí es recomendable marcar el punto en el centro de la espiral para tenerlo como referencia e ir pegados a la pared. Esto nos ayudará a saber la ruta que debemos tomar. Llegamos al centro y encontramos el cofre junto a una pared. Como siempre y para el final, la pieza más difícil de todas, el gorro. Este se encuentra debajo de la cordilla en Anocla, justamente en el nido Gliocca. Para poder abrir el cofre que tiene esta linda prenda, tendremos que luchar contra un dragón que maneja el rayo, el hielo y el fuego. El combate contra este dragón no te voy a mentir, puede ser una cosa impresionante y hasta frustrante. Pero puedes vencerlo de manera fácil si cuentas con muchas flechas, algunos arcos y ojos de quismo. Luego de matar al dragón, se habilitará el cofre y listo, hemos completado toda la túnica del crepúsculo. Espero que este tutorial te haya gustado y te suscribas para más. Un abrazo y nos vemos en un próximo video cambio y fuera.